Estamos perdidos ¿Qué pasa? ¿De qué me estás hablando? Nos traicionaron Estás en la primera plana de todos los periódicos ¿Cuáles periódicos? ¿De qué me estás hablando? No, no, todavía no Búscalo y velo, porfa Me tengo que levantar, estaba dormido Vale la pena ¿Qué? ¿A poco ya? Ya Y cuéntame, a ver qué pasa Estoy esperando que explote la bomba Pero si en tu casa son muy madrugadores Y lo primero que hace tu tío Teodoro Es leer todos los periódicos Ah, pero hoy tenía que hacer algo muy importante antes Ah, sí, ¿qué? Tenía que reclamarle a Juan Que por qué quiere anular nuestro matrimonio Cuando todavía se acuesta conmigo Eres una desgraciada No hubieras visto la cara de Juan y de mi tío El sonso estaba en el baño Entonces entró mi tío y yo estaba dormida en la cama de Juan ¿Y entonces lo del banco o qué? Nada Pero de que está en el periódico, está Virginia ¿No querías matarme por lo de hoy en la mañana? Ya me aclaraste que fue una broma Bueno En primer lugar iba a decirte que ya había quedado con mi tío en darte el divorcio Solo quería que fuera de otra forma, no tan humillante Ya te lo explicó, ¿no? Pero cuando lo vi en tu cuarto La verdad no pude desperdiciar el momento para hacerle una broma Bueno, pues quiero darte las gracias por acceder al divorcio Sí Sí, sí, señor, lo comprendo, pero es que... Permítame un momento, por favor Es el señor José Dice que le urge mucho hablar con usted Sí, soñita, gracias ¿Qué pasó, socio? ¿Cómo estás? ¿Buenos días? Teodoro, estamos perdidos ¿Qué pasa? ¿De qué me estás hablando? Nos traicionaron Estás en la primera plana de todos los periódicos ¿Cuáles periódicos? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué pasa? ¿Por qué no es grito? ¡Entérate! ¡Maldita fuiste tú! ¡Maldita seas! ¡Maldita desgraciada! ¡Tranquilízate, por favor! ¡Fuiste tú! ¡Mira, maldita! ¡Lero, carguita! ¡Mira, por favor! ¡Yo no hice nada, tío! ¡No sé de qué me hablas! Cálmate, por favor Mira ¿Qué? ¿No leíste lo que dice el periódico? Sí, lo leí tranquilo, por favor ¡Maldita! ¡Maldita sea! ¡José! ¿José, estás ahí? Sí, Sofía Estoy aquí Y contigo en todo Ok, te veo en la oficina y espérame ¡Nadie conteste! Nadie contesta el teléfono, ¿entendido? Llévense a este infeliz ¡Largo de aquí! ¡No te quiero ver! ¡Maldita seas! ¡Yo no hice nada, tío! ¡Te lo juro! ¡Ay, fíjate, por favor! Tranquilízate, te veo ¿Qué pasa? Voy contigo Sí, hijo Cuídalo ¿Cómo crees? Ni siquiera le conviene Ella perdería igual que todos No, no, no lo creo Esta vez no Es que he amenazado tanto Con eso del escándalo Bueno, ¿qué tal si es una casualidad? ¿Casualidad o no? El daño que le ha causado Al pobre de Teo No es justo Él siempre se ha pasado De recto De honesto ¿Quién puede hacerle Algo tan infame? ¿Quién? Te aseguro que todo Tiene que terminar bien Los negocios de Teo Siempre han sido claros ¿Por qué nos están pasando Tantas cosas malas, Leti? ¿Por qué? Cuidado, señor Bueno, ¿a dónde están? No entiendo a dónde vamos, Yadira No se preocupe, señora Yo sé llegar ¿Pero a dónde? No hay ni siquiera camino Ve cómo está todo Mire, yo una vez traje Al patrón de mi otra Aquí cuando la quería Esconder a usted Y estoy segura Que si se quedaron por aquí Él sabe que yo Voy a venir a buscarlo Está bien Vamos Por favor, señora Quédense en el camión Con los demás, ¿sí? Ay, quédate Mejor Al menos se te bajó la fiebre Francisco Si no hago algo Te me vas a morir Ahora sí Ahora sí tengo que encontrar Alguien Tengo que salir de aquí ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Qué se hace? ¿Me oye? ¿Qué me van a escuchar? Aquí no me va a escuchar nadie Hice mal entrar a Francisco aquí Como vemos El edificio está cerrado No se nos permite hacer nuestro trabajo Ningún socio quiere dar la cara Por lo visto Aceptan su culpa Y es muy probable Que a esta el problema No le tengan solución Bueno, pero ¿Quién pudo conseguir Miren este documento? El caso es que ahí estaba Existe, existió Desde que aceptamos la extorsión Teo Pues no nos quedaba de otra Sí, que desenmascararan Sinvergüenza de terrazas Ya lo sé Se venía por parte de Hacienda Y nosotros Contribuimos Para que siguieran Extorsionando a otros Bueno, yo lo demandé Ante sus Ante sus superiores A sus jefes Pero no se le dio Seguimiento, Teo Y claro Estalló la bomba En nuestras manos Pero ¿Qué pudo haber pasado? Pues a lo mejor El mismo Terrazas quizá No, no, no No le conviene Lo podemos balconear Hasta hundirlo O al tal Donato Ha de estar furioso Porque le quitamos Las cuentas De la institución Eso puede ser Pero aunque no También se tiene Mucha cola que le pisen Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Para todos ustedes Aunque ciertamente No lo son para mí Ni para ninguno De mis estimados socios Los hemos citado Para darles la cara Para mí Como persona Y como director general De esta institución bancaria Me es muy difícil Tener que enfrentar Una situación Tan dolosa Todos ustedes Son de vital importancia Siempre han cubierto Nuestras noticias Y cuidado Nuestra imagen En esta ocasión Les aseguro Que se trata De un terrible infundio Una trampa sucia Señor Fernando Negrete Disculpe ¿Cómo podríamos justificar El documento Que nos llegó A todos en prensa? Bueno Precisamente Como una infamia Con una consecuencia Terrible para nosotros ¿Y tienen pruebas Para comprobar Que fue una infamia? No Pero si tenemos pistas Hay un contador Que pertenece a Hacienda Un tal Terrazas Ese es el principal Sospechoso Inclusive De haber sembrado Esa mala cuenta Pero ustedes Lo sobornaron Pues sí Desgraciadamente Fue una Decisión Equivocada Por parte del consejo ¿Y cómo responderían? Y Me permite señores Perdóname Teo Señores Efectivamente Se cometió ese error Error fatal E innecesario Nos equivocamos Se tratará Y tomaremos Las medidas pertinentes En la Comisión Nacional Bancaria Señores Su reputación Está en entredicho ¿Qué tienen que decirnos Al respecto? Bueno Pues que nada Puede dolernos Más que esto Y para satisfacción Y tranquilidad De todos nuestros Cuentavientes Podemos responder Por su confianza ¿Y cómo responderían? Bueno Pues entregando A cada uno Sus cuentas Y si fuera necesario Pagaríamos Con Con los inmuebles Y con el capital Contable De esta institución Inclusive Podemos Recurrir A préstamos O incluso A vender Mis propiedades ¿Y eso lo puede firmar? Doy mi palabra De honor Señorita Decir Al respecto Y Con el